Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos nuevamente a su canal Contenido Viral. Recuerda dar click en suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas de todo el contenido actual del entretenimiento que tenemos preparado para ti. Empecemos. Muere Marion Ramsey, actriz de Loca Academia de Policía. La intérprete estadounidense, que ha fallecido a los 73 años, daba vida a Hux. Marion Ramsey, actriz conocida por interpretar a la Bern Hux en la película Loca Academia de Policías murió por causas todavía desconocidas a la edad de 73 años. La agencia que representaba a Ramsey confirmó la noticia medios en Estados Unidos, evitando decir la causa del fallecimiento. Marion nació el 10 de mayo de 1947 en Filadelfia, Estados Unidos, comenzando su carrera como actriz en obras de teatro local hasta ser descubierta y llevada a trabajar al programa de televisión Keep on Trucking. No sería, sino hasta 1984 que lograría obtener un papel en las películas de Loca Academia de Policías, saga que la haría famosa mundialmente. Marion Ramsey hizo su última aparición en la pantalla gracias a la cinta When I Sing, durante el 2018, donde interpreta a una mujer de la industria musical. La agente Laverne Hux conquistaba al público de Loca Academia de Policía en los años 80 con su voz estridente y su vis cómica. El personaje era interpretado por la actriz y cantante estadounidense Marion Ramsey, quien nos enteramos que ha fallecido a los 73 años. La noticia de su muerte era anunciada a través del comunicado de su manager Roger Paul, que no especificaba la causa de esta. La actriz habría fallecido en Los Ángeles tras varios días de enfermedad. Marion llevaba consigo una luz amable y penetrante que instantáneamente llenaba la habitación a su llegada. La atenuación de su luz ya la sienten quienes la conocían bien. La extrañaremos y siempre la amaremos. La norteamericana comenzaba su carrera en su faceta como actriz de Broadway. Esto haría que destacara sobre las tablas protagonizando las producciones eubie. Grandy Hello Dolly. Ramsey se hizo una conocida de la pequeña pantalla con papeles en series como The Jeffersons y el programa de sketches de Villicos Vicos. Sin embargo, ésta alcanzaría la fama internacional con su participación en seis entregas de Loca Academia de Policía. Ramsey también fue la encargada de poner voz a uno de los personajes de la familia Addams en la serie de animación de los 90. Posteriormente, aparecería en algunas ficciones de Adult Swing como Robot Chicken y Team Anderico Somershow, Great Job. En los últimos años, la actriz había tenido pequeñas apariciones en televisión. Hemos llegado al final, pero tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué opinas en la caja de comentarios y por último, no olvides compartir con tus amigos y darle like. Hasta pronto. ¡Gracias!